de la crisis nacional que vive el Perú, en medio del desgobierno nacional, en medio de esta sensación que más o menos se puede expresar en un colapso de los servicios públicos. Hemos visto el fracaso de la vacunación para la tercera dosis en los adultos mayores, se les dio dosis y miligramos más, increíble, una barbarie médica en cualquier parte del mundo, eso ya pasó en esta etapa de la vacunación. Hemos visto estos dinos y diretes entre las instituciones del Estado con respecto a la seguridad de la información pública de los ciudadanos, entre la RENIEC, la presidencia del Consejo de Ministros, y si sumamos a esto el desborde de la criminalidad en la ciudad, el abandono del principio de autoridad en las zonas mineras, la falta de brevetes, la falta de DNI. Bueno, el Estado se está derrumbando en el Perú, eso tiene que ver con la propuesta de la constituyente, el gobierno de Pedro Castillo, los anuncios de las nacionalizaciones. El Estado se está desmoronando. Detrás de eso un frenazo económico que, si bien es cierto, todavía no tiene consecuencias, en cualquier momento va a producir un estallido social en el Perú. Pero, ojo, una noticia devastadora. Este especie de Estado que es un no Estado puede ser la causa de una crisis alimentaria sin precedentes en el país. Es decir, la FAO acaba de señalar que 15 millones de peruanos podrían ser afectados por una crisis alimentaria porque el Estado, en general, no ha visto medidas preventivas para la crisis de los fertilizantes que se acumulan desde hace un año atrás, desde la pandemia. La campaña 2022-2023 no está garantizada y los minifundistas abastecen cerca del 80% de los productos que la gente consume en los mercados. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Fernando Sillonis, reconocido empresario agrario, expresidente de la región de ICA y un hombre vinculado a los asuntos públicos de larga trayectoria. Buenas tardes, señor Sillonis, gracias por la conversación. Víctor Andrés, muchas gracias, encantado de conversar contigo. Muy rápidamente quiero preguntarle una pregunta para introducir el tema. Ayer hubo cambio de ministros, de cuatro ministros, ¿no es cierto? ¿Cuál es su impresión, considerando la magnitud de la crisis, esta potencialidad de una crisis alimentaria que estamos describiendo? Bueno, la crisis alimentaria no es que está por suceder, está sucediendo, ¿no? Ya hay crisis alimentaria en el Perú, ya empezaron a proliferar las ollas comunes. La olla común es una manifestación de una economía en guerra, no es verdad. Una olla común es que una familia deja su hogar porque no tiene para cocinar en su cocina y va a la calle, a la esquina, a un lugar público con un plato vacío y a cual guerra, ¿no? Cual guerra, le echan un cucharón de sopa, con papa, con ojalá un pedazo de carne, y eso es una olla común. Bueno, eso es, eso es dramático, eso ya empezó, cada vez hay más ollas comunes, no hay que ir a la sierra, hay que ir a los olivos, hay que ir a Villa María el Triunfo, San Juan del Urigancho, ahí hay ollas comunes. Entonces, la crisis alimentaria ya empezó y es producto de todos estos desastres propiciados por este gobierno, sobre todo, pero también, valgan verdades de antes, el pésimo manejo de la pandemia empobreció a millones de peruanos que no tienen dinero para alimentarse dignamente, ¿no? Y ahora, digamos, peor aún, ¿no? Agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania, los costos de los fertilizantes han subido. Sin embargo, sin embargo, de lo que no se habla, es que los precios de los productos agrícolas también han subido. Ha subido el precio del azúcar, el arroz, el algodón, el maíz, el café. En consecuencia, nosotros los agricultores no estamos tan mal como los consumidores, ¿no? Los que producimos nos han subido los costos, pero también nos han subido los valores de venta, ¿no? Ahora, es cierto, estamos ya en una crisis alimentaria, como usted describe, pero lo que se podría venir es simplemente devastador. Claro. Porque la campaña agrícola 2022-2023 no está garantizada. Bloomberg acaba de informar que faltan más de 180 mil toneladas de fertilizantes, pero sobre todo para el minifundio, que es el que abastece la canasta, los mercados de las ciudades del país. Pero déjame darte otra, otro escenario. Este, mira tú, lo, recién estamos en plena cosecha, hoy día, en estos días se cosecha el arroz, el maíz, la papa, el café, todo, ¿no? Porque normalmente nosotros sembramos con la lluvia, ¿no? En octubre, noviembre, y se cosecha abril, mayo, junio. Bueno, el algodón, el azúcar, el arroz, el maíz que estamos cosechando, lo estamos vendiendo a muy buenos precios. Nunca antes hemos tenido tan buenos precios. Entonces, en honor a la verdad, los que hemos producido bien tenemos recursos para comprar los fertilizantes caros. A nadie le gusta que hayan subido de precios los fertilizantes. A mí tampoco. Pero valga verdad, producto de los precios de la cosecha que estamos hoy día vendiendo, sí tenemos recursos para comprar estos fertilizantes. El peor de los mundos lo están viviendo los consumidores. Los consumidores de Lima, de Arequipa, de Ica, de Piura, de Huancayo, que no tienen trabajo producto de la pésima gestión de este gobierno. O sea, usted dice que los minifundistas, que son cerca de dos millones y medio, que bueno, es la gente que abastece pues de arroz, maíz, tomate. Estos sectores que generalmente desarrollan una agricultura de pobreza van a estar en condiciones de adquirir los fertilizantes cuando han subido en casa. Bueno, no me refiero a los que están en situación de pobreza, pero están pobres, no porque el fertilizante subió de precios, sino porque no tienen agua, no tienen caminos, están abandonados por el gobierno. Eso sigue siendo pobre y es dramático. Lo que yo digo es que los productores de arroz, de Piura, no la están pasando mal. Los productores de maíz de la costa peruana no la están pasando mal. Los productores de algodón que van a exportar su algodón o van a vender a la industria textil peruana no la están pasando mal. Los pobres extremos sí, pero peor, los que peor la están pasando, son los desempleados, que son estos millones de peruanos que han perdido el empleo producto de la pésima gestión pública de este gobierno. Los que peor la están pasando son pues los familiares de los mineros cuyas operaciones están paralizadas, los proveedores de las bambas, las lavanderías, los hoteles, los restaurantes, los transportistas de las bambas que no tienen actividad económica. Esos son los que peor la están pasando. Y por eso es correcto hablar de crisis alimentaria. No tienen para comer esta pobre gente, pero no es porque los productores no producen, sino que no tienen para comprar los alimentos caros. La situación cambia cuando, bueno, se describe que no hay gente que tiene para comer, para comprar, no tiene ingresos. Pero la situación cambia dramáticamente cuando no solamente hay gente que no tiene para comprar, sino cuando no hay oferta de productos agrícolas. Y eso se viene, se puede venir una crisis por la oferta, es decir, bueno, en los países desarrollados, por ejemplo, se está controlando el consumo de los aceites, del aceite de girasol, porque del aceite de girasol, de otros tipos de aceite, porque Indonesia ha restringido sus exportaciones. China está restringiendo sus exportaciones de fertilizantes. Entonces, lo que puede haber con esta, con esta imprevisión del Estado, es que la oferta de productos alimenticios se convierta ya no en una crisis, sino en una tragedia. Sin plata y sin productos. Eso no ha ocurrido, Dito Andrés, no ha ocurrido todavía. Lo primero sí ha ocurrido. El desempleo ya ocurrió. El empobrecimiento de millones de peruanos ya ocurrió. Y por eso hay crisis alimentaria. Lo otro podría ocurrir. Yo quiero creer, efectivamente un buen Estado podría prever mejor las cosas, ¿no? Pero ojo, nosotros tenemos excelentes empresarios y comercializadores de fertilizantes que dominan el mundo de los fertilizantes en el mundo. Ellos saben comprar en la China, comprar en Europa, comprar en Estados Unidos, que compraban en Rusia y Ucrania y ya no pueden por la guerra. Eso también me queda claro. Pero no son mangos, ¿no? Y no son los exportadores. El problema, el problema con China es que nosotros, por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio con China. Según una, una información, el Perú necesitaría un millón doscientos mil toneladas de fertilizantes para equilibrarse en los próximos, en el próximo año y los meses. Eso es una, es, no es nada para China. No es nada. Ellos han cerrado sus exportaciones de verdad, pero como tenemos un TLC, se podría hacerlo. El problema es que como el gobierno aparece comprometido en el boicot de las bambas. Claro. Todo está cerrado. A eso yo voy. Hay imprevisión, hay, hay caminos en contra de una solución al problema de los fertilizantes. Sí, no, este gobierno es capaz de echarlo todo a perder, ¿no? Porque realmente, aparte de incapaces, son muy corruptos encima, ¿no? Pero repito, existen en el Perú importadores, ¿no? De toda la vida, que no son los empresarios agroexportadores como yo, que, que sí saben del mundo de los fertilizantes. Hablando con ellos, yo les pregunto, ¿y de dónde están viniendo? Ahora resulta que han encontrado proveedores en Indonesia. Yo ni idea que existía en Indonesia proveedores de fertilizantes. Pero esta gente sí conoce. Entonces, de lo que se trata es dejarlos operar, innovar, cambiar de proveedores. Y lo están haciendo, lo están haciendo. Entonces, yo sí confío en la capacidad y el talento de, de esos, de esos empresarios, que repito, no son agricultores, son comerciantes de fertilizantes absolutamente duchos en la materia, ¿no? Entonces, hay que dejarlos. Y gracias a ellos, tenemos uria, por supuesto, a cinco veces su costo. Dios no digo que no, pero tenemos. Hoy día hay uria en las tiendas, hay nitrato de amonio, hay fertilizante, carísimo, es cierto, ¿no? Y repito, gracias a Dios, gracias a Dios, los precios del algodón, del café, del maíz, del arroz, del azúcar, han subido mucho de precios también. Entonces, la ecuación no está tan desequilibrada en el mundo del agro. Donde está realmente caótica es en el mundo de los consumidores desempleados. Ellos están muertos. Entonces, lo que tenía que haber sucedido en nuestro país es aprovechar este entorno de precios por las nubes, pero no solo de los insumos, sino también de nuestros productos como el cobre, la harina y pescado. Nadie habla de que la harina y pescado esté en las nubes también. O sea, la pesca también está generando muchos recursos, la agricultura también, y la minería más aún, ¿no? Entonces, lo que tenía, tendría que haber ocurrido en nuestro país es muchas inversiones para generar mucho empleo formal. No podría ser que las minas estén paradas, porque lo que se necesita es que las minas estén empleando, no solo a los trabajadores, sino a los proveedores y a los trabajadores de los proveedores, ¿se dan cuenta? Pero no, la torpeza de este gobierno, de este no Estado, como bien dices, es que está deprimiendo, deprimiendo a un sector enorme de la población. Ahora, si usted mira, si observa en términos generales, este gobierno en realidad no ha, digamos, no ha hecho grandes cambios al modelo económico, pero, digamos, el anuncio de la constituyente, el anuncio de las nacionalizaciones, el desgobierno general, están derribando la inversión privada, y los ciclos de los proyectos, en fin, se acaba de conocer que hay, había una fuga de más de 2.500 millones de dólares, luego de los 16.000 millones que se constató al inicio, ¿no? Pero, digamos, pero lo paradójico es que este gobierno quiere hacer todos sus proyectos colectivistas, estatistas, si no puede hacerlo, pero sí puede derrumbar el ciclo de crecimiento porque la gente se notifica, hay un gobierno anti-inversión, ¿no? Ahora, en este contexto yo le pregunto, ¿en qué quedó la segunda reforma agraria que anunciaron con bombos y platillos? ¿En qué quedó? Ahora vamos a la segunda, a un proceso de desabastecimiento alimentario. quedó en eso, en bombos y platillos, no hubo nada más después de los bombos y los platillos, es una estafa, es una estafa, pero cruel, cruel, ¿no? Porque sí había una expectativa de este campesinado pobre que está abandonado, con o sin fertilizantes, ¿no? Ellos están muy mal, muy mal, y han sido estafados por el anuncio de la segunda reforma agraria. A mí me parece una crueldad, crueldad lo que han hecho con esta pobre gente, ¿no? Porque les ofrecieron, por supuesto, el oro y el moro, ¿no? Financiamiento, capacitación, industrialización, cooperativismo, asociatividad, yo lo tengo de memoria, y no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y el ministro que acaba de irse era bueno para nada, ¿no? Era una, era el extremo de la incompetencia y de antecedentes criminales, incluso, ¿no? El que ha asumido, la verdad que está preguntando y nadie lo conoce, ¿no? Nadie lo conoce. Entonces, es terrible, terrible lo de la segunda reforma agraria, porque no es que nos afecta a nosotros los agroexportadores, efectivamente no nos han tocado, eso es verdad, y seguimos exportando, pero a los pequeños los han dejado en el abandono total. Claro, se les ofreció el oro y el moro, ¿no? Desde asociatividad, créditos, en fin, pura demagogia, pero en realidad lo que esta idea de la segunda reforma agraria, lo que quería era enfrentar al minifundista con la agroexportación, hablaban soterradamente, felizmente se les enfrentó de que había una nueva concentración de la tierra, que había barcos, ¿no? Cuando las agroexportaciones se desarrollan el 5%, ¿no? De las tierras agrícolas. Entonces, se quedaron sin argumentos, pero las agroexportaciones también están siendo afectadas. Hemos leído noticias de que a partir de 2023 las agroexportaciones empiezan a declinar porque no hay nuevas inversiones. Claro, claro. Durante el señor, la época del señor Sagasti se derogó la ley de promoción agraria, y no nuevas inversiones. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, sí. Efectivamente, el 2022 va a engañar, ¿no? Porque las plantas siguen creciendo, pues, ¿no? Cuando uno planta un huerto de paltos, o de cítricos, o de granados, etcétera, uno planta y vegetativamente, durante 3, 4 años, va creciendo la producción. Entonces, sí, el 2022 va a ser crecimiento, vamos a crecer, y lo estamos viendo, ¿no? La campaña de uva y arándano que terminó ha sido récord. La palta que está empezando, la campaña fuerte, está subiendo con respecto al año pasado. Entonces, sí, va a confundir a los políticos, pero es verdad, a mediano plazo, ya se va, la curva de crecimiento se va a desacelerar y seguramente se va a estancar. Lo cual es, pues, en mi opinión, un crimen, ¿no? Un crimen porque nada, nada nos impediría seguir creciendo y seguir generando empleo y bienestar por la topografía, las tierras, el agua, el clima que tenemos, que es estupendo, ¿no? Entonces, es increíble que un país que pueda crecer, deje de crecer, ¿no? Es lo más absurdo que se me puede ocurrir, ¿no? Y eso lo ha hecho el Estado, efectivamente. El Estado, al derogar la ley de promoción agraria, está desincentivando el seguir creciendo. Nadie va a matar los campos, eso, eso me queda claro, pero, pero eso de no crecer me parece de mediocre, ¿no? Es una mediocridad. De acuerdo, señor Sillones, infinitamente agradecido por este análisis. Muchas gracias. Seguiremos conversando más adelante y, bueno, el Perú siempre evita el abismo. Lo hemos hecho varias veces, ¿no? Así es. Cuando estamos a punto de derrumbarnos en el abismo, el Perú se detiene. Sí. Y se va en sentido contrario. Y eso es lo que va a pasar aquí. Y la situación es que cae el gobierno, ¿no? El gobierno nos está matando y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Estoy seguro que eso va a pasar. Infinitamente agradecido, señor Sillones. Gracias, ¿no? Gracias, un abrazo. Adiós. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo en el Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!